Hola amigos del Youtube aquí la parte 10 del fanfic Domsday estaría destruyendo la ciudad Superman iría y lo golpearía mandándolo a volar y luego lo empujaría hasta un lugar desolado Domsday furioso atacuar y a Superman ambos tendrían una lucha pareja pero Domsday terminaría superando a Superman Batman llegaría en el batimóvil con un arma de Kriptonita el clan Gremory llegaría en un círculo mágico viendo la pelea de Superman con Domsday Rias le diría a sus esclavos que ayuden a Superman el clan atacuar y a Domsday pero este los termina humillando a todos el clan estaría todos tirados y heridos por Domsday Domsday vería a Akeno y iría por ella Akeno simplemente cerró los ojos para esperar su final pero Superman detendría a Domsday golpeándolo Akeno se sonrojaría por esta acción de Superman Batman le dispararía a Domsday debilitándolo en eso Superman aprovecharía para acabarlo pero este iría por Rias pero Batman se interpondría para clavarle un pedazo de Kriptonita Rias agarraría a Batman y lo alejaría Superman aprovecharía que Domsday estaba débil para acabarlo y lo haría así matando a Domsday enviándolo al espacio y estrellándolo contra la tierra todo el clan Gremory felicitaría a Batman y diciéndole que gracias por salvarla Superman diría que no tiene que agradecer que es su trabajo Akeno le daría un beso en los labios a Superman Superman se sorprendería Akeno se separaría y diría Ara Ara con una sonrisa seductora Batman estaría volviendo a su Baticueva cuando Rias lo seguiría ¡Gracias! ¡Gracias!